Durante la XX Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, la Universidad Autónoma de Sinaloa asumió la vicepresidencia de la región México de esta asociación para el periodo 2019-2022. La Universidad Ricardo Palma, en Lima, Perú, fue la sede de este evento que congregó a los titulares y representantes de las instituciones que integran a la UDUAL, asociación con 70 años de existencia y con 235 asociadas, de las cuales 100 son instituciones mexicanas. Lo pudo yo sintetizar con reconocimiento, con resultados de nuestra universidad, con el posicionamiento de la misma y sobre todo la participación que hemos tenido en temas tan importantes como es la defensa de la autonomía y también impulsando la internacionalización de la educación superior y la acreditación de la calidad académica. Y el compromiso es seguir trabajando, seguir cosechando los resultados y la entrega de nuestros académicos. La Universidad Autónoma de Sinaloa fue seleccionada de entre 560 instituciones para firmar un convenio con la Organización Educación en Salud para la Equidad, F por sus siglas en inglés, mediante el cual los materiales de educación de las carreras de salud serán accesibles en términos de precio y disponibilidad para todos los estudiantes y docentes de la salud. Les posibilitaremos que ellos consulten este material actualizado, pero además mantener la relación que hay con la información sustentada por un editorial, por una institución científica, por un investigador de mucho mayor peso y actualizado. Por su parte, el director de EFE Latinoamérica, licenciado Pablo Aníbal Urruti, señaló que este convenio está dirigido al beneficio de los estudiantes del área de la salud. Que agradecemos muchísimo que la Universidad Autónoma de Sinaloa se haya sumado y haya firmado este convenio y ahora es perteneciente a una red de muchísimas universidades a través de toda Latinoamérica.